Cecilia Naula vive en la ciudad de Río Bamba. Tiene 66 años y desde niña aprendió a cosechar maíz. Tiene un terreno donde trabaja y cultiva la tierra. Yo desde niña aprendí a cosechar maíz. Y a mí me gusta trabajar en nuestro terreno. Ella sabe que nunca es tarde para aprender y para retomar sus estudios. Ella trabaja día a día para hacerlo realidad. Desde niña me gustaba entrar a la escuela y para aprender, para tener mis negocios en mi casa. Cecilia quiere ser parte del programa de alfabetización Todos ABC. Ella cree que estas iniciativas impulsadas por el Ministerio de Educación son positivas y ayudarán a muchas personas a alfabetizarse para la vida y el trabajo. Quiero aprender a leer y a escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. ¿Y qué es la campaña de alfabetización y educación básica Monseñor Leonidas ProAño? Todos ABC es un renovado programa del Ministerio de Educación que busca extender ofertas educativas a personas que han tenido dificultades para acceder a la educación ordinaria. El programa está dirigido a los ciudadanos mayores a 15 años que no han finalizado la educación básica media. Esta campaña lleva el nombre de Monseñor Leonidas ProAño, el obispo de los pobres, cuya vida fue un ejemplo de entrega hacia los más necesitados. El monseñor Leonidas ProAño no solo fue un obispo que cambió muchas de las estructuras sociales que imperaban en nuestro país con su pensamiento, con su acción, con su obra, con su categórica opción por los más necesitados. Creo que ese es el Ecuador del siglo XXI, un Ecuador que se basa en el conocimiento, la cultura, la capacidad de diálogo, la capacidad de construir entre todos una sociedad mucho más inclusiva. Miles de ecuatorianos pueden ser parte de Todos ABC, ya que es un programa gratuito. Y para acceder, los interesados deben inscribirse en los distritos educativos o ingresar a la sección de Ofertas Extraordinarias en el portal juntos.educacion.gov.es. La educación es tu derecho.